Baja y tapa Aquí está el tubérculo gourmet El que más sabe de comer ¿Qué onda que es louca? Tú come, soy yo como Yo como A mí lo que me gusta comer Mi vida es comer Hay gente que bebe, que fuma Yo como Así de sencillo Hay gente que le gusta estar paseando Yo como Mientras otro vive estudiando Yo como Mientras hay tipos Tipos por ahí que lo que viven hablando De peloteros Yo como Ellos viven hablando que el Isai No, yo como Cuando el Isai está paseando yo estoy comiendo Y yo estoy más feliz que ellos Yo voy a estar allí sudando Con un bastecito Cuando ellos tienen su bata así yo tengo una telera Y voy que yo soy más feliz que ellos O yo como Por ejemplo Ahora en Semana Santa yo no salgo Porque todo el mundo se va para los risores Y arrasa Entonces yo donde hay mucha gente comiendo Yo no como A mí hay que dejármelo a mí todo Y si yo dejo Yo otro va a comer La mujer mía no es capaz de preguntarme Dice ¿Tú tienes hambre? Sí, yo tengo hambre Yo tengo hambre siempre Yo si no estoy maticando Tengo hambre Si acaso existiera reencarnación Yo quisiera ser un chivo Porque el chivo siempre está maticando algo El chivo no tiene esa boca Calla para parte Nunca Usted es un chivo Desde que nace hasta que muere Y está maticando algo Ay, yo soy así Yo soy rumeante Ay, yo quisiera tener dos estómagos Yo como Por ejemplo ahora En Semana Santa Yo me quedo en mi casa Y que dijo Bueno, yo voy a preparar En el patio de mi casa Una piscina No me gustan los risores No me gustan los risores Yo preparo una piscina Una piscina no es más Que un caldero de rezo Grande Que yo pongo Con seis piedras En un fogón afuera Porque yo cocino afuera Para que todo el mundo Huela Y vea que yo como Ese es mi orgullo Yo no uso perfume Yo me unto comida Entonces yo pongo Esas seis piedras Y le echo leña Porque la comida con leña Es la buena Que le sale el fumito Entonces Vengo y preparo Ese caldero De seis orejas De rezo de pobre Seis orejas Que lo carguen doce hombres Y lo pongo Lo lleno de agua Y como es en mi piscina Yo en pantalón de corto Porque preparo un sancocho Porque el sancocho Se come un pantalón corto Al hombre Que se ponga un pantalón largo Para comer sancocho Es pájaro Y el sancocho Se come sin camisa El hombre Que no sude el pecho Y la nariz Comiendo sancocho Es pájaro El sancocho es para sudar Entonces yo Cuando esa piscina Está preparada Y en el patio Comienzo a echarle vaina Le echo Seis turistas americanos Que son seis pollos Gringos enteros Pero enteros Eso yo nada más Le quito la pluma Y el pico La mujer mía No se atreva A botarme la molleja Ni la azadura Ni el pichirrí Yo me como el pollo entero Entonces cuando esas seis turistas Están ahí Digo Ellos no van a estar solos Déjame echarle Aunque sea cuatro rubias Cuatro pedazos ñames De este tamaño Y los tiro ahí Y digo Bueno Esa gente están ahí No quiero que me vaya A pasar un problema Déjame tirarle Aunque sea doce salvavidas Y agarro Aunque sea Cuatrocientas yardas De longaniza Y la doblo Y la tiro ahí Que suele longaniza Eso es Para que Esté salvándose la vida Y cosas Entonces digo Esa gente Nada más con salvavidas No pueden estar solos Déjame echarle seguridad Un racismo de plata No se lo apuesto a él Pero ahí si no le gustan Las americanas Déjame tirarle una venezolana Que dos son más Que seis pedazos de cepas Que tiene el cuerpo Con una mujer venezolana Con mucha piquita Y se la tiro ahí Le echo Cuatro mujeres campesinas Que son cuatro cepas Y nana Pero de este tamaño Viajó Libra Se la echo ahí Y cuando Ese sanjocho Está discutiendo Con la Pero ¿qué es lo que Me está cachando Para el carajo Echó el carajo Y se vengan de papá Y se vengan de papá